Agradecer y felicitar a la Comisión de Desarrollo del Este de Colonia que realmente han trabajado y por lo general se ve siempre la gente yo siempre manifiesto que se ve la gente que está adelante pero toda la parte técnica, obrera, los que colaboran de afuera esa gente que no se ve también merece reconocimiento y bueno, la Agencia de Desarrollo del Este de Colonia para nosotros es muy importante con el tema del queso, yo soy el candidato de la B, pero me gusta esto pues no solamente ellos están trabajando por el 18 aniversario del concurso del queso sino que también el año pasado estuvieron en el primer concurso del dulce leche han estado trabajando por la parte histórica de la región están trabajando por la parte del turismo de toda la región del departamento y bueno, ellos están haciendo una gran labor y bueno, qué más que el municipio que también necesita poder trabajar juntos y estar unidos para que esto salga adelante que en realidad nos beneficiamos todos, ¿verdad? Nosotros los uruguayos, el turismo, la producción, en realidad todo nada más, gracias muchas gracias, Wanda Gracias, Wanda Gracias, Wanda Gracias, Wanda